Llegó el momento decisivo Mamá siempre quiso que yo llegara más lejos Por eso siempre me dio lo mejor Con la Valle 40 Max Plus Ayudarás a tus hijos a crecer con más fuerza y energía Para que alcancen sus metas Porque mamá y la Valle te quieren con fuerza